¿D? ¿Le llegó al correo o le llegó por aviso de la plataforma? Hola, ¿todos? ¿Al correo? Solo el correo. Sí, solo el correo. Bueno, también el correo y en el campus. Ajá. Ah, bueno, sí. Entonces, sí que estoy viendo la manera de comunicarnos en estos días, porque recuerden que todavía estamos en adiciones y cancelaciones. Entonces, hay personas que vienen y les parece, hay otras que no les parece, se van. Hay un grupo, alguien se mete y estamos en ese dilema, ¿verdad? Entonces, por eso no quise armar los grupos de Telegram desde hoy, pero, bueno, ya ves, estaban sólidos desde un inicio. Se abrieron los 50 y se fueron. A mí, más bien, hoy abrieron 10 y no dijeron ni adiós. Pero se fue súper rápido todo, ¿verdad? Igual en otra clase de las 3 de la tarde. Entonces, creo que la comunicación directa va a ser vía correo electrónico, por lo menos estos días, para que estemos al tanto de lo que vamos a ir discutiendo. O sea que cualquier comentario, piden la palabra, agren su micrófono o usan la opción de levantar la mano. ¿Estamos? Si tuvieran que intervenir o algo, háganlo de manera oportuna. Es decir, en el momento que les surja la duda, por lo menos hoy, ahí hacen, ¿verdad? La intervención. Y les quería solicitar algo, ya hablando de todo un poco. Uno, es que el enlace se los comparto a mis estudiantes. Si alguien externo a la clase, o sea, de mi otra sección, o si ustedes saben de alguien que está llevando la clase y que tal vez quiere entrar o algo así, entonces, no le den el enlace, salvo que yo se los autorice. ¿Por qué? Porque luego vienen los extranjeros y son los que nos hacen el desastre a nosotros. Porque luego empiezan a decir cosas o hacen cuestiones indebidas en la videoconferencia. Y eso nos daña porque se va a perder el medio. Entonces, evitemos y tratemos de cuidarlo. El medio de comunicación directa. Y los que no puedan, ¿verdad?, recibirlo en el momento en que se imparte. La misma opción les ofrezco a ustedes, ¿verdad? Si alguien, por alguna extraña razón, sabe que, por ejemplo, va a haber una interrupción de energía mañana a las 5 de la tarde, para que usted no se pierda la clase, usted me dice, fíjese que aquí sale el aviso de que mañana va a haber un corte de energía. Entonces, tal vez usted me deja entrar a su clase de las 3 y no hay problema. Entonces, como usted hace la petición y yo los habilito. ¿Estamos? Solo que tiene que estar pendiente y recordarme. Ese es el único detalle. Entonces, eso para que lo tengamos pendiente, que sí existe esa posibilidad, pero con justificación. Si solo es porque sí, no. Solo porque más temprano la otra y que ahorita es muy tarde, no. Eso sí no es una justificación válida. ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? Lick. Cuéntese. En algún dado caso, nos ponen otra clase que la recibamos a las 5. Es imposible porque usted está matriculado conmigo a las 5. Ok. Es que teníamos un problema con... Yo tengo estadística a las 3, pero están decidiendo una hora y parecer la van a dejar a las 5. Vamos a ver. ¿Quién es? Si usted me indica a su profesor, yo pongo la queja formal. No tiene que ponerle la hora. Sí, nosotros... Porque el espacio de aprendizaje está diseñado en registro a una hora. Entonces, el profesor internamente no le puede movilizar la hora a usted. Ok, está bien. Si me dice el nombre de la persona que le está haciendo eso. Yo le aviso a Lick porque están decidiendo la hora aún todavía. ¿Cómo así? ¿Están decidiendo la hora en que le van a habilitar la clase? Sí, porque es que como tiene dos secciones, entonces la va a dar a una sola hora. No puede hacer eso. Yo también tengo dos secciones. Y doy mi clase a las 3 y mi clase a las 5. Ok. Dígale a su profesor que no puede hacer eso. Ok. Cuéntame. Ajá, cuéntame. Igual, yo tengo un mismo problema porque yo recibo estadística a las 4 y el profesor la da de 4 a 5 y media. Bueno, ahorita todavía estoy en clase con él y estoy en la suya también. ¿Quién es el profesor usted? No, no sé el nombre. Fíjese en el campo virtual, ¿cómo sabíamos? Si es que tiene campo virtual. Sería más después. Pero, no sé, podría entrar a su clase de las 3 o algo así. Es que el detalle es que si ustedes se matriculan en un espacio, ese espacio está reservado para alguna actividad sincrónica de mi clase. Mi clase está reservada de 5 a 7 de la noche, como ustedes. Entonces, nadie puede interrumpir el espacio de 5 a 7 de la noche. Si es una actividad que no requiere estar en tiempo real, entonces usted puede, tiene que haber una apertura de espacio para que usted pueda ingresar a mi clase sin que afecte el desenvolvimiento de otras asignaturas que usted lleve. Me explico, aquí no es la hacienda de los profesores para que ellos vengan a imponer sus reglas. Las reglas ya están dadas. Entonces, no se dejen atropellar. Si su profesor le quiere cambiar la hora solo porque sí y usted tiene, en su caso, me voy a poner intransigente. No voy a dejar entrar a nadie que sea por cuestiones de que otro profesor se va a acomodar porque qué bonito. Entonces, yo lo digo a ustedes, no, yo mi clase la voy a dar a las 3. Entonces, no puedo. ¿Te explico? Yo tengo que preparar mis dos asignaturas. Una, si voy a hacer una videoconferencia con ustedes a las 3 de la tarde, entonces yo convoco a los de las 5 de la tarde. Y luego tengo otra videoconferencia con ustedes a las 5 de la tarde. La otra videoconferencia es a las 5 de la tarde. Y yo tengo espacio abierto de 3 a 5 y de 5 a 7. Cada una, este, para cada una de las secciones que doy. Entonces, dos secciones de ecuaciones diferenciales. No es que por comodidad las voy a unir. No, eso no es posible porque entonces tiene que unirla a una hora en donde no interrumpa a nadie. A nadie, a nadie. A ninguna otra unidad tiene que estar interrumpiendo. Ni yo interrumpiendo a alguien de ingeniería, ni alguien de ingeniería interrumpiéndome a mí, ni en los mismos departamentos de matemáticas. No se dejen atropellar. Y si se dejen atropellar, es cuestión de, es decisión de ustedes, porque yo voy a estar habilitando la videoconferencia de 5 a 7 de la noche, todos los días, de lunes a jueves. Si usted no puede entrar, por X o Y razón, entonces usted va a tener un segundo round en su video. Si es una cuestión justificada, justificada para mí es trabajo, salud, familia, aplica. Pero usted tiene que ver el medio de cómo usted me justifica que no puede. Miren, me tengo que ir a hacer un examen, yo trabajo a esta hora, yo estoy trabajando en este momento, más bien estoy robándome un par de minutos al trabajo, o yo definitivamente no puedo venir, sino que yo la metí porque no me salió otra hora, yo aproveché y la metí aquí y listo. Yo tengo un caso de un estudiante que trabaja a las 3 de la tarde, entonces me solicitó él, y va a conseguir una constancia de trabajo legal, donde él justifica su horario. Entonces con esa cosa, yo a él lo voy a movilizar para la hecha de las 5. Pero internamente, él siempre va a hacer todas sus actividades a las 3 de la tarde, pero la clase o la videoconferencia, digamos sincrónica, la va a recibir a las 5 por cuestiones laborales. Pero si es porque su profesor, de alguna clase X, a ustedes, al profesor se le antoja dar las 2 horas al mismo tiempo, eso no es problema mío, el problema es su profesor que tiene que ser responsable. Nosotros tenemos jornadas de trabajo, las jornadas de trabajo van de 1 a 7 de la noche, de 2 a 8 de la noche, y van de 3 a 9 de la noche. En una de las 3 jornadas tiene que estar su profesor, y su profesor debe respetar eso. Ahora, si es un profesor rebelde, igual yo voy a notificarlo al jefe de él, porque yo tengo acceso a los jefes, directamente por ser coordinador, y establecer una queja, porque no es posible, porque usted esté matriculado. Ahora, si es acuerdo, en donde todos ustedes, se dijeron que sí, y solo usted dijo que no, y o tal vez usted dijo que no, y no le pararon bola, entonces, es de la culpa fue usted, por dejarse atropellar por sus compañeros, y por su profesor. ¿Estamos? Sí. Entonces, ese tipo de justificaciones no las voy a aceptar. Entonces, ustedes van a tener que tomar la decisión, si están completo acá, o se meten después, como sea, pero no voy a dejar que migren a las 3 de la tarde, por ese tipo de razones. Pero como les digo, si es una cuestión de salud, si es una cuestión de que usted pide algún familiar, está bien, yo lo entiendo, son cosas que aún no le pasan en la casa. Si usted, de repente, en su casa hay una pulpería, un negocito, y usted tiene que estar a cargo a las 5 de la tarde, usted me dice, mire, no puedo, pero a las 3 a mí sí me dan chance de estudiar, porque a esa hora está mi hermano, entonces, listo, pidiéndole a las 3, pero es una justificación. Y usted va a tener que poner a sus padres, a que sus padres digan algo, referente a ese horario. Entonces, no creo que sus padres, si es una cuestión de ese tipo, se presten para apañarle algo, porque no es correcto. Entonces, con justificación, yo voy a aceptar movilización de hora, de lo contrario, no. Espero que comprendan, ¿verdad? Y que si no les parecen las reglas, entonces, ahí sí, siéntanse en la libertad, de buscar otra opción, ¿verdad? Porque, si me voy a esmerar, en darles mi tiempo, y mi espacio a ustedes, y en hablar 4 horas corrido, es porque, ustedes también van a estar en la disponibilidad, de estar, de 5 a 7 de la noche, que es la hora que les había programado, la clase a ustedes. Y todo, de lunes a jueves. Y el día adicional, si ustedes me dicen, que el día que no está, no aparece en registro, no hay ningún problema, yo igual voy a impartir la asignatura, y usted decide si está o no está, porque como es virtual, usted puede recibirla en otro momento, no hay ningún problema. ¿Tiene que? ¿Estamos claros con las reglas? ¿Esas primeras reglas que surgieron? Sí, claro. Sí. Ajá, cuénteme. Cuénteme, cuénteme. Este, en duda, a las actividades, se ve ahorita que hay ciertas fallas, en el sistema eléctrico, en el país, entonces, me viene una duda. Si en alguno de esos momentos, estamos en algún examen, o prueba, no sé, se va a dar luz, o tiene algún problema, ¿qué se hace en ese momento? Justificarme en el acto, y justificarme en el acto. ¿Se justifica con video o con muestra? Es difícil, es difícil a veces, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Justificar que se fue la energía. Pero, les comento la experiencia del periodo anterior, un muchacho, en pleno examen, se le fue la energía. Y él fue a la caja, él fue al centro de carga, me mostró que el centro de carga estaba conectado, me mostró, la cometí, y me dijo, mira, aquí todo está bien, pero me da bien en la caja, no puedo llamar, y dice, no, y está bien. Hasta que le apareció la energía a él otra vez, yo volví a borrar el intento, y lo dejé que lo hiciera. Ya si es algo extremo, por ejemplo, usted puede llamar, a, al operador de, los de, en EEH, y usted, en el momentito que le dicen que hay una falla, en su zona, usted graba. O sea, opciones hay para poder justificar algo. Siempre y cuando sea legal, ¿verdad? O sea, es decir, siempre y cuando sea verdad, es fácil justificar, pero si no, entonces, ahí sí, no se puede. es una cuestión de Tigo y eso, créanme, o de Claro, o de la compañía que sea, usted tiene servicios en su casa, internet, yo entiendo que hay zonas con afectaciones, todo eso, yo lo entiendo, y voy a ser sumamente flexible, en esa parte, solo espero, la seriedad del caso, ¿verdad? Eso es lo único. Disculpenme un ratito, no sé si ya le respondí su pregunta. Claro, Lick, muchas gracias. ¿Alguien más? El periodo pasado, yo tuve un problema con la plataforma, al momento de estar haciendo el examen, ya cuando lo envié, se me salió del campus, y me borró todas las, todas las respuestas que tenía, y se me envió así, sin respuesta. ¿Entonces ustedes me notifiquen del acto? Porque eso creo que lo puede ver usted, de una vez que lo envió. Sí, pero tendría que mandar pruebas, fotos. Probablemente que se lo fue, que por errores del campus, se le borró sorpresas, que pueden pasar. En este momento, recuerde, del periodo anterior, sacamos muchas experiencias, y las estamos recopilando con otro compañero. ¿Ustedes lo conocen? Nada, muchachos. Tengan cuidado con los micrófonos. No, y aquí te puedo conseguirle, vos. Y claro, ¿cómo andás? ¿El ataque? Bueno, tengan cuidado con los micrófonos. Ya, ya vamos a, ya vamos a ir a entrar en sintonía. Este, entonces les decía, usted justifica en el acto, que tuvo problemas, y listo. Entonces, les comentaba que de la experiencia del periodo anterior, de otro coordinador, que es Ángel Rivera, y su servidor, vamos a ir tratando de mejorar un poquito, algunos detalles, que tal vez fueron culpa de los docentes, por no saber, y ustedes también vayan tomando experiencia de las cosas que les han pasado, de las cosas que les comentan, de lo que no deben hacer y eso, porque al final aquí se trata de adoptarnos a la herramienta que tenemos, ¿verdad? Entonces, para ir tratando de resolver todos los inconvenientes, pero, lo primero que tienen que hacer, antes de empezar a quejarse, y empezar a maldecir al mundo entero, es mandarme un mensaje, profesor, tengo un problema. Y listo, ahí vamos a ver qué resultamos, y en el momento, de acorde a lo que pase, vamos a ir resolviendo. Así que, ¿Pobrecitos? Solo un comentario adicional. Un comentario adicional. Sienten, ¿cómo les digo? El curso de este periodo, y de aquí en adelante, es sumamente distinto a lo que ustedes están acostumbrados a ver de ecuaciones diferenciales. Entonces, tienen que, si ya se pusieron a leer la programación didáctica, ya se dieron cuenta, que es algo totalmente diferente. Entonces, así, ustedes, van viendo, de qué se trata, ecuaciones diferenciales, en esta modalidad. Que toca, ¿verdad? Por la cuestión externa. ¿Algo más que quisieran preguntar, previo a comenzar? Veo que hay dos preguntas en el chat, vamos a ver. No, chequen. ¿Algo más que quisieran preguntar? Igual, todas las preguntas están quedando grabadas, porque yo les voy a compartir el enlace, aunque sea largo, pero ahí va el video, ahí lo van a tener. ¿A qué me refiero con diferente? Bueno, ya lo vamos a discutir en el plan didáctico. Y es diferente tanto en evaluación como en actividades. Ya, por ejemplo, de antemano, si hay alguien que haya tenido la experiencia de la clase, de periodos anteriores, es decir, que haya reprobado en periodos pasados, en esta ocasión, bueno, de aquí en adelante, mientras no redeseemos de forma presencial, no, incluso dentro de lo que ya ni en presencial, vamos a tomar en cuenta lo del laboratorio. Ahora vamos a hacer otra actividad equivalente a eso. No sé, los que tenían 10 puntos acumulados, esos 10 puntos ya no existen. ¿Algo más? ¿Algo más que quisieran comentar o algo así? ¿Licenciado? Sí, cuéntame. Este, la clase de Zoom siempre va a ser por este mismo link y todos los días, bueno, de lunes a jueves o... Sí, siempre va a ser, vamos a usar este mismo enlace, y vamos a ver si luego nos pasamos para Teams, solo vamos a hacer, vamos a aprender a usarlo bien, para ver si nos mudamos para allá, si no, pues seguimos acá. Ah, ok, gracias. Igual, si cambia el enlace, yo les voy a notificar por correo, por mientras, ¿verdad? Por mientras pase el ajuste, para que no queden intrusos en nuestro grupo. Sí, ok, está ahí. Cheque. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, les voy a mostrar un poquito. Bueno, vamos, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el campus. antes de mostrarles el campus, mi obligación es mostrarles la lista. Estos son los que están matriculados en mi clase. ¿Pueden ver el Excel? Previce que aparezca. Vayan viendo si aparecen, si no es que no están en la clase. Como ustedes no tengo problemas, todos tienen correo institucional. Chequen. Ahí, no hay más. Si no está, se equivocó de charco. Les decía, les iba a mostrar el campus. Este es su campus, este es su clase. Tal vez no, hace poquito me sacó. Vamos a ver ahorita cómo está. Si se cae, cuéntame. Puede volver a poner la lista, es que no vi mi nombre. En serio. Ya la vamos a expulsar. Significa su nombre. Gisela. ¿Número de cuenta? 2017. 2017 abarca aquí. Ah, sí, sí, ya lo vi. Ahí. Gisela Nicola Inés, Aguilar. Sí, ya. Estuvo a punto de ser expulsada. Hacen problemas. No, no cargue el campus. Qué raro que el campus no cargue. Ah, Jefferson quería ver el 2019. 2019 está acá. Jefferson. licenciado, la cuenta 2018. 2018. Vamos a ver, si están diciendo algo en el chat. 2018, me dijo, permítame. Nelson, Andrés, sí, ya me vi. Ya se encontró. Chequen. Sí. Con lo del grupo de Telerand, ya les explico. Primero, quería intentar mostrarles el campus, pero definitivamente, ahí entró. Ya les muestro. El campus, ustedes, su deber al terminar la clase del día de hoy, es ir a revisar cada uno de estos foros. ir a revisar, leer completamente ese documento. Lo están viendo, ¿verdad? Todo eso. Sí. Sí. Revisar este documento. sí. La programación didáctica, la calendarización, las estrategias de evaluación, el cuadro de actividades y algunas, algunas cosas importantes de las actividades virtuales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tienen que tomar en cuenta, ir a revisar. Tranquilamente, van, revisan, van atravesando cada una de las cosas. Están acá, cuesta un mundo entrar, pero ustedes tómense el tiempo, ahí van viendo. Y luego, una vez que hacen todo eso, se van al primer parcial y van a leer dos archivos para mañana y esa va a ser su primera asignación para el día de mañana. Nick, debemos participar en los foros. Ya vamos a explicar todo eso. Ok, bien. Bueno, cuando cargue esto, ustedes. Bueno, respecto de los foros, hay foros para acumular puntos y foros de participación libre. En el caso del foro de presentación, es algo que ustedes deberían tomar en cuenta al momento de llegar a un lugar. lo primero que uno hace cuando aparece por primera vez en un espacio físico, es presentarse. Entonces, por eso existe el foro de presentación, el foro de dudas académicas. Recuerden que van a tener el foro para poderme dejar alguna duda o algo que ustedes quieren que yo revise. o lo van a hacer mediante los grupos de Telerand, que ya les voy a explicar. Y el foro de cafetería es un foro libre donde usted puede participar recordando que estamos en un entorno educativo. nada de cuestiones extrañas, porque si no, lo vamos a depurar el foro libre. Entonces, evita en verdad esa cuestión terrible de venir y empezar a poner cosas indebidas o cuestiones donde se falta el respeto unos con otros. Por eso, en nuestros grupos y en nuestros espacios no hablamos ni peleamos por política ni por religión ni por nada de esas cosas que nos vaya a hacer distorsión, que nos vaya a hacer enemigos, nada de eso. Nosotros venimos a trabajar de pasiones diferenciales, podemos tener ratitos a menos, platicar de cualquier cosa libre, cualquier cosa extraña, como por ejemplo ayer en la noche, no sé si en su plática común surgió la gran duda del millón que si el cero era par. Ahí estaban peleando que decían que el cero era cero, que no sabían que era par o impal y fue una cuestión bien extraña porque todo el mundo estaba ahí en el dilema. Nadie preguntó por los demás números pero sí por el cero. Entonces, esas son pláticas que le sacan un par de sonrisas por convocar definiciones y cosas así o por tratar de interpretar las cosas bien. Entonces, eso sirve para relajar un poco porque también no podemos estar estresados o encerrados. Eso es peor. ¿Entiendes? Entonces, esos sí son los foros que ustedes deben participar. Digamos, están suscritos de forma forzosa pero es participación voluntaria al final. Creo que es más una cuestión de etiqueta que otra. Hay foros en donde ustedes sí van a tener que participar porque son foros propios de la clase de ejercicios donde ustedes dan un aporte que es un ejercicio y comentan otros aportes de sus compañeros que yo les voy a explicar las reglas del juego. y obviamente ganan puntos por cada uno de ellos. Entonces, lo que hacen luego que terminan de leer toda la parte de inicio, ustedes se van acá y van a revisar estos dos. Que es la teoría de la semana 1 y la teoría de la semana 2. El nombre es tal cual lo hice la vez que creé el documento. La teoría la vamos a abordar en un día. Son dos horas de clase, también vamos a discutir todo lo que es teoría. Si hoy nos da tiempo, vamos a comenzar. Si no, solamente vamos a discutir lo que es el plan didáctico. En el curso pasado, como tuve una interrupción de energía, entonces no me dio tiempo de comenzar. Entonces, voy a procurar no hacerlo porque con los de las 3 voy agarrando pauta para la clase de las 5. ¿Chequen? ¿Estamos claros? ¿No eres? Sí. Sí. Entonces, vamos a revisar el plan de la clase. Entonces, aquí tenemos la programación didáctica de ecuaciones diferenciales. Tómense la molestia de leer todos y cada uno de los apartados que hay aquí. Yo me voy a ir a los que más me interesan. Entonces, ustedes le dan la introducción y todas esas cosas. La generalidad del curso, la tal de darle un vistazo. En la parte de las unidades, nosotros tenemos 6 unidades. Las 6 unidades consisten en la primera, ecuaciones diferenciales de primer orden. En la segunda unidad, ecuaciones diferenciales de orden superior, o orden N. Unidad 3, solución del sistema de ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas. Usando métodos matriciales. Unidad 4, solución de ecuaciones diferenciales usando series de potencia. Unidad 5, transformada de Laplace y unidad 6, es la serie de Fourier. Eso consiste en el curso. Ahí están todas las unidades de la clase. Luego, los parciales van acomodándose de acorde a la temática, ¿verdad? La temática está definida en un PDF que lo vamos a revisar al final que se llama Calendalización de temas. Entonces, ahí desglosso todos los temas que vamos a ver el día y el avance que vamos a ir teniendo. Si ustedes tuvieran problemas con un día de no poder asistir, van a tener como primer respaldo el video y el documento que se crea el día que se hace el video. Y como segundo respaldo, usted tiene el calendario, sabe el tema, lo busca y estudia por su cuenta y si tiene duda le pregunto. ¿Qué más? En la cuestión de la metodología, tómense el tiempo de leerla, la verdad. No es que no sea importante, pero me voy a centrar en otros detalles. Ahí tiene mi correo electrónico, como soy el que coordina la asignatura, entonces, ahí aparece. Si tuvieran algún detalle de que persona me escribe. No, no, vamos. Si tuvieran algún detalle me lo pueden decir abiertamente, no se preocupen. Con esto lo leen ustedes por su cuenta y aquí, activar el aprendizaje. Nosotros vamos a tener foros. Bueno, darle mención de los foros. Los foros más o menos consisten de la siguiente forma, ¿verdad? Se los voy a explicar. Van a haber documentos dentro de cada foro. Ustedes todavía no los pueden ver, están en el campo virtual, los tengo ocultos. A medida se vaya iniciando la fecha, yo los voy a habilitar y voy a irles notificando que estén pendientes, que no se les olvide participar. Entonces, dentro de cada foro hay un documento. Ese documento tiene una serie de ejercicios. tiene un número mayor al número de estudiantes matriculados en las secciones. Entonces, ¿cuál va a ser su labor? Su labor es seleccionar un problema. La asignación del ejercicio es el primero que lo haga y el primero que lo postee ese es. Entonces, si usted deja rezagarse el tiempo, seguir quedando con los últimos problemas y los últimos problemas y los últimos problemas, ¿qué va a suceder si dos personas postean el mismo problema? Uno, no es que si usted posteó, ya usted se desentiende del foro y borró mi cuenta nueva y ahí dice mi foro y ya estuvo. No, usted va a estar pendiente que nadie le ponga el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque si alguien le pone el mismo ejercicio y usted no reclama, entonces, yo le quito los puntos a los dos. Si usted viene y reclama y la otra persona hace caso omiso de su reclamo, no le voy a considerar la participación a la otra persona. ¿Se que? Entonces, eso para que lo tengan pendiente, ¿verdad? Usted tiene que estar pendiente de su foro hasta que se cierre. Usted tiene que estar viendo de que nadie le vaya a robar su ejercicio. Entonces, esa es la primera parte del foro, eso cuesta 2%. Luego, ustedes tienen dos participantes que van a ganar puntos. Cada una cuesta 1%, haciendo un total de 4 puntos. El número de participaciones no tiene límite. Usted puede participar en todas, en todas, en todas, pero eso sí. No se valen participaciones como Ah, compañero, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Ah, compañero, sí, va bien, lo felicito, éxito. Tampoco, ¿verdad? Van a hacer críticas constructivas de su compañero. Tampoco a destruir o a minimizar. Si usted encuentra que un compañero tiene un error algebraico, usted se lo hace saber. A usted le puede indicar, compañero, en la simplificación tal, usted tiene un error algebraico, revíselo. Deje que su compañero descubra. Si su compañero no descubre o no le hace caso, usted vuelva a insistir, compañero, tiene un error en tal lado. Si el compañero no hace caso, mándele la corrección. Esos son sus aportes. Por eso, esta cuestión implica un nivel de maduría matemática amplio. ¿Por qué? Porque no cualquiera acepta el reclamo de un par. A veces nos enojamos porque otro compañero nos dice que tal vez que tenés mal es integral. Pero es que también hay que buscar las palabras apropiadas. Fíjese, compañero, que yo creo que es integral, tiene un detalle ahí. Ajá, ¿y qué detalle es? Y a usted se lo suaviza y le está diciendo de otra forma que tiene un error. Si usted le indica el detalle, usted lo orienta. Si usted cree que un integral se puede hacer de otra forma, mucho más sencilla, usted le da la suelenza al compañero. Y ese compañero que creo que es integral que usted hizo, que se tardó, veo que se tomó bastante espacio, se hacía más rápido de esta forma, mírala. Ah, muchas gracias, no sabía que se podía hacer así. Entonces, ese tipo de comentarios son los que se esperan. Entonces, en ecuaciones diferenciales tienen un mayor rango porque aquí hasta una identidad puede decir, ah, mire, si usted usa esta identidad le sale más fácil. O si usted hace este cambio de variable y a usted le funciona. Ah, mire, este cambio de variable es mucho más sencillo para ese problema que usted tiene. Entonces, hay mayor libertad acá. O usted le puede sugerir a un compañero, mire, ese problema decía que se hacía con un cambio de variable, pero también existe otro camino. Mire, si usted nota se puede hacer este cambio y se reduce a otra ecuación diferencial. Entonces, usted está orientando a su compañero para que su compañero corteje que hizo bien las cosas y aprenda un poquito más de lo que usted aprendió. Si alguien tiene un poquito más de visión para ver, de eso se tratan los foros, de que ustedes mismos se apoyen. Yo intervengo muy poco en los foros. Ahí cuando ya se están jalando de los pelos que ya no hayan que hacer con algún problema, ahí sí, hay que meterse porque si no se van a terminar enojando. Entonces, ahí sí, pero yo sí trato de participar lo menos posible. Ahí es entre ustedes mismos y yo solamente soy un observador. Soy el que hace el documento, el que busca los problemas buenos, el que los postea, el que da delimitaciones de tiempo, el que administra, observo y listo. El resto son ustedes. Ustedes tienen que tomar protagonismo de lo que están haciendo ahora. Estamos a distancia, así que no queda de otra. Entonces, eso es referente a los foros. Ya saben, no hay un mínimo de tiempo, un mínimo de participación. Sería un mínimo son dos. Máximo no hay. Usted puede participar todas las veces que quiera, pero solamente va a ganar puntos en dos. Usted puede participar en diez, yo le puedo poner diez, pero el máximo es cuatro puntos al final. ¿Qué más? Aquí más o menos describen algunos detalles, ¿verdad? De las intervenciones y todo eso. Entonces, ustedes se toman el tiempo de leer detalles mínimos como eso. Luego, ¿qué más? Los foros, recuerden, solamente porque me pasó el periodo anterior, si alguien se le olvida, este, cumple, sube y manda el comentario y todo lo demás, pero lo hace fuera de tiempo, yo no lo puedo calificar. El foro se cierra para opción de calificación y no puedo hacer nada y va a salir usted con un cero. Nos trata de ir respetando las fechas que están claras desde hoy. El proyecto de investigación es lo que les comentaba. El proyecto de investigación va a ser el equivalente a los diez puntos que en periodos anteriores utilizaban MATLAB y que lo hacían en el laboratorio y que el periodo pasado se dé una tarea. En esta ocasión, ustedes van a hacer un proyecto de investigación. Los temas del proyecto de investigación, yo los voy a dar. Los grupos, ustedes los pueden formar. Eso queda a discreción suya. Si usted de aquí al sábado, domingo, no tiene grupo, me notifica, yo los cito y armo los grupos. Y los voy a armar en la plataforma para que ustedes ya queden establecidos, puedan hacer los vínculos necesarios entre ustedes, intercambio el número de teléfono, se pueden enlazar por Telerand. Si no quieren compartir su número de teléfono, no hay ningún problema, y listo. Ahora, respecto de Telerand, ya que lo mencioné, les decía que iba a esperar que tener el ajuste. Pero, si el grupo se mantiene estable, entonces, los voy a ir creando y solo les voy a mandar por correo electrónico en la lista que aparezca en el enlace del grupo. Entonces, ¿cuál es la única norma que tienen que ustedes utilizar al momento de entrar a Telerand? Es mi única regla al final. Ustedes ahí pueden decir un montón de cosas siempre con respeto, pero debe ir el número de cuenta de entrada, perdón, su nombre y apellido, nada de iniciales, es nombre, nombre que a usted le pueda. Por ejemplo, en mi caso me llamo José David, pero yo siempre, desde que estoy en la universidad, solo David Zúñigo. Entonces, yo soy David Zúñigo. Y mi número de cuenta a la par y nada más. ¿Por qué razón? Se han dado casos de personas que empiezan a hacer comentarios indebidos, se asocian en grupos o en redes sociales ajenas, bueno, en Telerand se habían asociado, por cierto. Entonces, los voy a neutralizar para que eviten asociarse o al menos vean la manera de cómo hacen sus cosas extrañas, ¿verdad? Espero que no sean ustedes los del caso ese, no los estoy incitando a que hagan cosas extrañas, simple y sencillamente quiero tener un grupo de estudiantes comprometidos con la clase y que está dispuesto a trabajar por la clase. nada de esa onda de andar pensando en grupos para pasarse copia o para pasarse los problemas porque eso no funciona a ustedes. Son esos ustedes que solo se están engañando y si lo que quieren es aprobar la clase, entonces creo que se equivocaron de maestro porque conmigo o aprenden o aprenden, ¿verdad? Se esfuerzan porque lo van a tener que hacer, van a tener que ser organizados e ir sacando a flote de las actividades, de lo contrario no van a aprobar la clase. Si no, no estoy desalentando, no da que ver, la clase tiene un montón de oportunidades en este periodo para pasar pero requiere trabajo. Trabajo y disposición. Consejo sano, si ya tiene telera, listo. Si no tiene telera, descárguelo, lo puede hacer en su computadora, lo puede hacer en alguna tableta, lo puede hacer en su teléfono, en algún lugar que tenga su internet, descárguelo. Ya sabe, cuando trae su nombre, solo lo hace durante este conmigo en la clase. Es decir, durante este periodo. Una vez que usted salga, póngase el nombre que quiera, pero durante este en la clase, va a estar en el grupo de mi clase, nombre, apellido y número de cuenta. Si no tiene eso, lo voy a borrar, no lo voy a dejar ni entrar, entra, no veo el requisito, lo borro. Una vez que lo borro, no lo voy a sacar de la lista, de la lista de eliminados y no va a poder ingresar con ningún enlace que le envíen. ¿Entonces? Entonces, su comunicación conmigo va a ser directa, sí, siempre, no es que no le voy a hablar ni nada. Va a tener acceso a las conferencias, sí, va a tener acceso a las conferencias porque voy a estar posteando en el campus. Eso, pero no me va a poder tener cuando tengo una duda inmediata, cuando tengo un problema. Va a tener que hacer todo vía correo electrónico. Entonces, esa es mi única regla para Telegram. Es cierto, es una red social, pero la vamos a utilizar para la clase. Si alguien la utiliza para otra cosa, entonces auséntese de las otras cosas y luego regresa cuando termine la cosa conmigo. Eso por un lado. Entonces, en el proyecto de investigación, ustedes pueden sugerirme temas. Los temas, yo los tengo ya más o menos ubicados, que es de algunas de las unidades que están ahí, de algunos de los temas que presencialmente no nos estamos trabajando. De ahí vamos a sacar los temas para investigar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tuvieron alguna idea de alguna clase pasada que ya llevaron o de una clase que están llevando, en donde aparece un modelo matemático que implique ecuaciones diferenciales o que implique derivadas, que el centro sea razonar una ecuación diferencial, estudiar una ecuación diferencial o estudiar un modelo matemático, entonces usted me lo sugiere, me da la información necesaria del modelo y una vez que ustedes estén ahí en ese modelo, entonces ustedes me me dicen, me lo plantean como grupo, me lo plantea el coordinador, profesor, mire, tenemos este tema, nos gustaría indagar en él o tal vez por ahí conocen algún ingeniero que está metido en la onda del diseño, que hay una ecuación diferencial que hay que resolver dentro del diseño, usted menciona el diseño, menciona la rama académica donde pertenece, ingeniería civil, eléctrica, química, industrial, agroforestal, veterinario, medicina, estadística, no importa, lo importante es que sea un proceso que involucre razones de cambio, ahí hay ecuaciones diferenciales, entonces, usted me lo justifica, me dice, mire, lo que se plantea es este tema, esto, 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 algo breve, lo leo y les autorizo que sí o que no, le tengo una terna, ahí hay compañeros infalibles que me ayudan a elegir temas, por si alguien quiere darme así sugerencias, entonces, por ahí lo vamos a aceptar o a refutar, y si hay que mejorar algo, ahí le vamos a dar la observación para ser aceptado y listo, si le parece la opción, entonces usted acepta y si no, pues entonces va a esperar al tema que le vamos a asignar, ¿checo? Eso respecto del proyecto, entonces, el proyecto de investigación lleva ciertas etapas, hay dos etapas preliminares que son dos avances, no valen puntos, pero si le restan, si usted no los presenta, pierde un punto de oro por cada uno del total, usted tiene que cumplir con el avance, no va a ganar, pero si no lo presenta, va a perder como penalización, eso es una parte, luego va el informe, el informe, ese tiene un peso de tres puntos, vamos a ver, ya le digo, usted venga un video, lo acaba de ver, creo que, no, luego le digo lo de las condenaciones, ya lo olvidé, se me escapó, entonces, el detalle es, va a haber un informe, va a haber un video, usted va a tener que elaborar un video, el del video es el equivalente a exponer, recuerden que no podemos hacer una exposición presencial, entonces ustedes y su equipo van a hacer uso de alguna aplicación o de algo que les permita este, grabar un video en donde ustedes me van a mostrar, nos van a mostrar al curso completo, nos van a mostrar sobre su tema desarrollado, lo que ustedes consideren que sea necesario, los aportes, si hay que resolver algo, si hay un gráfico, si hay que comparar algo, si hay que mostrar, por ejemplo, si yo les pido que me justifiquen una descomposición en series de furia, ustedes me van a mostrar la función, me van a mostrar su procedimiento, las series, la forma en como convergen y todo eso, entonces, todo eso ustedes lo van a hacer en el proyecto, eso va a ir en su presentación, cuéntenme. Con respecto al proyecto, si necesitamos resolver alguna ecuación diferencial, ¿la podemos hacer por MATLAB o tiene que ser a mano? No, pues es libre, usted lo puede hacer, o sea, si usted cree que hay una solución analítica, listo, es la idea, ¿verdad?, que cada ecuación diferencial que aparezca o cada proceso que nosotros tengamos, lo podamos hacer de forma analítica, pero que nos ayudemos de un software, por ejemplo, les mencionaba la idea de una serie de Fourier, una serie de Fourier, así como existen series de polinomios, hay series de trigonométricas, entonces las series de trigonométricas le dicen series de Fourier, llevan implícito álgebra lineal dentro porque hablan de funciones ortogonales, hay un producto interno, o sea, hay un montón de detalles que ustedes tienen que estudiar y mostrar dónde aparece el software cuando usted quiere mostrarnos los diferentes polinomios o mejor dicho, las diferentes aproximaciones que tiene con una serie de Fourier para la gráfica de una función y usted nos va enseñando, ah, miren, a medida que le damos o lo incrementamos a tal grado, ya nuestra función de senos y cosenos ya se pegó la función que nosotros queríamos descomponer y así, usted usa un software para eso, o sea, ahí es donde usted se apoya, no puede ser MATLAB, puede ser Octave, pueden programarlo si le gusta mucho la programación, o sea, ustedes son libres de hacer en el software que ustedes consideren necesario, es uso de software libre, aquí usted no tiene límite para lo que va a usar, igual para su presentación, no tiene límite, este, el formato sí, nosotros se lo vamos a facilitar, ese formato sí va a ir para ustedes, pero no hay una limitante en el uso de algún recurso o alguna herramienta, no, no hay límite para eso, todo lo contrario, el objetivo es ese, que usted puse una herramienta matemática para poder salir a flote con lo que se le pide, eso, no sé si contesté su pregunta, sí, está claro, entonces, eso más o menos, lo recuerde, está el informe, hay el video de presentación, y el video de presentación, como usted lo va a subir con antelación, entonces, ese video, lo vamos a revisar todos, todos los del grupo, y, en la ronda de defensa, que también tiene puntos, ahí vamos a terminar de afinar los detalles, recuerde que, ya una exposición como tal, no hay, porque va a estar el video de respaldo, y, la defensa es más, que usted explique un detalle del video, explique un detalle de su proyecto, pero la asignación de la persona que lo va a defender lo hago yo, así que todos tienen que estar atentos, a eso, todos tienen que estar empapados del proyecto, ustedes siéntanse en la libertad de decirme, no, mire, profesor, que tu compañero no, ni para atrás, ni para adelante, y por él no van a perder los puntos, ¿verdad? Usted notifica en tiempo oportuno para tomar acciones, si hay un compañero que no está comprometido con la clase, entonces, hay que dejar que pierda los puntos, ¿verdad? Tampoco los anden chineando, porque no, no venimos a chinear suficiente con nuestras vidas, entonces, traten de no, también no andar con ese, con ese, como dice un amigo, con ese romanticismo, ¿verdad? ¿Va a trabajar o no va a trabajar, compañero? ¿Sí o no? Si dice sí, vaya, trabajemos, si dice no, no lo ande rogando, porque ese compañero los puede hacer perder sus puntos de defensa, si yo lo selecciono a él, y usted lo apuntó y el compañero nunca se enteró de nada y no contesta absolutamente nada, usted pierde los puntos de la defensa, ¿estamos bien? Entonces, ya les voy a dar el desglose de cada una de las actividades. ¿Qué otra actividad tenemos nosotros? Las pruebas cortas, aquí vamos a evaluar de forma rápida, esta de ustedes al final de la prueba van a poder saber los puntos, pero, este, van a poder ver ya el desarrollo completo de su prueba hasta el final de la actividad. Ya una vez que la actividad se cierre, ya no hay vuelta atrás, ya no se volvió a abrir. ¿Qué más? Los exámenes virtuales al igual que las pruebas, ¿verdad? Aquí la idea es mostrar lo que usted ha aprendido durante el desarrollo de la clase, ya sea en videoconferencia o el desarrollo de los foros o el desarrollo de las tareas o lo que usted ha hecho por estudio propio, ¿verdad? Ahí es donde ustedes nos van a mostrar con la cuestión de los exámenes, ya les voy a dar algunas generalidades de ellos, igual de las pruebas, para que estemos al tanto. Las tareas van a salir de los foros, van a haber cinco tareas, cada una de las tareas sale de los foros, yo les voy a hacer una división de problemas donde usted va a poder elegir un número determinado de ejercicios y a partir de ese número usted es lo que va a mostrar con los formatos y las exigencias que se le piden en cada una de las actividades que estén detalladas posteriormente. ¿Qué más? Las videotutorías, que es lo que estamos haciendo en este momento. Los medios de comunicación, están los foros que les mencioné, la mensajería de la plataforma, correo electrónico y el uso de las videoconferencias, que es una actividad en tiempo real, igual que Telegram va a ser una actividad en tiempo real con la salvedad que les mencioné. Algo importante en el desarrollo de las clases virtuales, ustedes ya saben que estamos enfrentándonos a un campo totalmente nuevo, ¿verdad? Esto es algo que nadie esperaba y que nosotros pues nos damos cuenta de que en la casa, por ejemplo, pasan muchos detalles. Le decía la broma a un amigo, me dice, vieras que montón de moscas hay. No sé que se han venido estas moscas, ¿no? Las moscas siempre han estado. Quien no pasaba en la casa era uno, porque siempre hay, siempre hay zampudos. Nosotros somos los invasores que ahora pasamos todos los días en la casa y nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, yo no me daba cuenta del ruido que hace la lámina cuando llueve, pero es un ruido exagerado, exagerado, que en algún momento se está lloviendo muy fuerte, voy a tener que detener la clase, tenerlos a trabajar un poco y luego que se vaya la lluvia retomarla, ¿verdad? Y programar el tiempo de compensación en otro momento para que siempre ustedes tengan el tiempo correspondiente a su videoconferencia. Entonces, algunas sugerencias para que ustedes puedan abordar de manera apropiada la clase en esta modalidad es estar en un lugar tranquilo, traten de no distraerse ni tener nada que los esté molestando ni distrayendo ni nada, tengan todo lo que necesitan para sus clases, si es posible usen audífonos, eso les va a permitir estar concentrados y ausentarse del exterior y aparte de que recuerden si están con su computadora o su teléfono, tal vez hay alguien más en la casa y la persona le molesta que usted esté en clase, entonces, usted esté escuchando porque es a usted el que le interesa, ¿verdad? con audífonos usted se puede quedar encerrado en su espacio y poder trabajar, ¿qué más? Trate de estar en línea o conectado, así como estuvieron hoy que se metieron cinco o diez minutos antes, ustedes se pueden meter, yo tengo habilitada la opción para que puedan entrar antes y si tienen algo que discutir, creo que el primero que entre es el hospedador, mientras yo llego, ahí ya le quito la administración y me quedo yo de anfitrión y yo soy el que controla el resto de la clase, ¿verdad? Si alguien tiene que intervenir o algo, lo pueden hacer vía chat, lo pueden hacer con la opción de levantar la mano, si tal vez no es suficiente escribirlo por chat, me pueden mandar nota de voz cuando tengamos habitado el Telegram, me pueden mandar un audio por el grupo, entonces, ahí en el momento de la clase, profesor, tengo una duda, revise su chat y ya lo reviso el chat de Telegram, hay una nota de voz y usted me dice, ah, mire, la duda es esta, 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 yo por aquí le voy a contestar, ¿verdad? La cuestión es utilizar los mecanismos y las herramientas de forma apropiada y de forma oportuna. Tate de tener todo lo que necesitas, si tiene que leer algo antes, téngalo listo, si tiene que tener algún material, si tiene que tener algo referente a la clase, téngalo ahí, ¿verdad? Cuadernos, lápices, todo lo que usted necesite, trate de tenerlo, si yo les dejo alguna lectura como la que les asigné al inicio de la clase, este, háganla, para que mañana sea productivo el momento de desarrollo de la misma, vayan haciendo su carpetita de todos los archivos que van necesitando, ¿verdad? Para que no vaya a confundir un archivo de física con unas ecuaciones, o trate de hacerlo de la forma más ordenada y cuidando sobre todo, cuidándolo de respaldo con fecha y todo lo demás, tenga la disposición entre los tutoriales que le voy a enviar, si yo le envío algo que me llamó la atención, yo les voy a, se los voy a mandar por Telegram, se los voy a subir a la plataforma, su participación en ese momento es, ah, bueno, el profesor me compartió esto, lo voy a ir a revisar, trate de mantener el micrófono apagado, hoy, pues, estamos platicando, como les dije al inicio, no hay algo tan formal, entonces, ustedes pueden intervenir en el momento que tengan una duda, o me escriben al chat, por ahí veo que hay una pregunta, y ahí el profesor puso la chequeadera masiva, entonces, así ustedes pueden hacerlo, ¿verdad?, ya en la clase, pues, traten de hacerlo de la manera apropiada, levanten la mano con la opción, me dijeron que estaba en chat, ustedes la pueden ver la opción de levantar la mano, creo que por ahí un par de compañeros la estaban usando hace ratito, entonces, identifiquenla, eso les va a servir si ustedes necesitan intervenir en el momentito de la clase, lo hacen con esa opción, o lo dicen, ¿verdad?, por el chat, o me indican por telera, o lo dicen, abren su micrófono y, bueno, hacen la pregunta, ya, no hay ningún problema, ¿qué más?, ¿nos realicemos los aportes pertinentes respecto a la temática que estamos tratando? ¿Qué significa si estamos en tiempo de ocio y de repente nos queremos reír del cero, pues dele, nos reírnos del cero, si hay algo que queremos comentar que nos llamó la atención, que fue gracioso o alguna anécdota que usted breve, ¿verdad?, que nos quiera comentar, no hay ningún problema, siéntase en la libertad de tener la disposición de compartirnos y listo, solo que la regla de oro es, recuerde, si usted va a participar, el resto escuche, si su profesor participa, el resto escuche, si usted necesita preguntar algo, todos escuchamos, ¿verdad?, y así lo vamos haciendo más productivo. Recuerde que para participar tiene los foros, el grupo de Telerand y todas las otras actividades propuestas en la parte virtual. respecto de abandonar la clase, nosotros nos podemos ir en el momento que consideremos oportuno, pero la clase no termina sino hasta que yo les digo, jóvenes, nos vemos mañana o ya terminó la clase o les asigno algo y les digo, ya nos podemos retirar, voy a subirles el video y esas cosas. Hasta ese momento es que termina termina la actividad, ¿verdad?, ¿estamos? ¿Tienen algunas preguntas acá? ¿No se han dormido? Sí, no hay duda. Ajá, cuéntenme. Este, en torno a los grupos para el proyecto, vamos a esperar a que terminen adiciones y cancelaciones para poder hacerlos o hasta que esté el grupo de Telegram. En este momento es 60, si usted ya conoce a algunos compañeros del grupo, siempre entre ustedes mismos se dicen, a como quiero van a meter la clase, ya hoy por lo menos ya vieron quiénes están. Entonces, ahí mismo se pueden, pueden ir armando sus grupos. Edgar, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ¿de cuántos integrantes más o menos? Cinco, cinco, no más, no menos, cinco. Y de aquí al sábado, si no tienen grupo alguno, me notifica, yo lo meto en otro, no se preocupe. Si de aquí al sábado no hay grupo, entonces vamos a estar, vamos a tener una videoconferencia el domingo para armar los grupos, no hay de otro. Y los que no estén van a quedar en uno y ahí les voy a publicar, los grupos son estos, los voy a montar a la plataforma y ahí van a quedar en Namobibli. Entonces, pueden hacerlo de manera libre en estos días y si alguien se les va, me avisan y buscan a otros. Aquí no se detengan a esperar a nadie, ¿verdad? Ustedes, como les digo, no anden con romanticismo para aprender. Usted aprenda por su cuenta y tenga su grupo que es el que le va a servir de respaldo y le va a colaborar. ¿Se que? Ya por ahí un compañero dice que no conoce a nadie, Brian Martínez. Entonces, recuerden, tienen un foro para presentarse. El foro de presentación, si todos participan ya se van a ubicar. Coloquen una foto en su campo virtual, así, pero una foto de ustedes, ¿verdad? Una foto del perro, no. Una foto suya. Una foto que se lo puedan identificar sus compañeros. Vaya, por ejemplo, hubieron compañeros que durante la secundaria, yo nunca supe cómo, bueno, yo sí, yo sé cómo se llamaban, ¿verdad? Pero más de algunos, este, pensábamos que se llamaba de una forma y en realidad no, ese era el sobrenombre. Es complicado porque al sol de hoy todavía existe el sobrenombre. Entonces, es complejo, ¿verdad? Nosotros, tal vez en la universidad, de repente, alguien no sabe nuestro nombre. Hemos sido compañeros en 20 clases y nunca supe cómo se llamaba. Pero ahí estábamos de compañeros y sabemos que podemos trabajar en común y todo eso. Y listo. Entonces, ustedes, ahí miren, primero los voy a dejar así y luego, y luego, estoy leyendo lo que están poniendo, ustedes son bárbaros. Y luego ustedes ya pueden armar los grupos. Por eso los invito a participar en el foro de presentación. Ahí van a decir, ¿qué les gusta? Tal vez alguien viene por ahí y puede trabajar con otros compañeros que lo han visto y ahí pueden armar sus grupos. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Si no, de aquel domingo yo los meto en un grupo. Ustedes no se preocupen. Licenciado. ¿Sí? Yo tenía una duda, pero con respecto a lo de los foros que al momento de escoger los ejercicios que usted dijo que no teníamos que se repitieran, no entendí muy bien esa parte. Vamos a ver, se lo explico. El documento del foro tiene 70 ejercicios. De esos 70, usted va a escoger uno. Se lo va a resolver completamente, con todos los detalles posibles. y usted lo va a postear en el foro. Va a colocar el número de ejercicio, su nombre y su número de cuenta. Una vez que usted hace eso, usted se va al resto de problemas y usted participa dos veces como mínimo. Recuerde hacer participaciones de acuerdo a lo que dice el documento que estamos revisando. Si no cumple eso, no tiene puntos. Entonces, haga más participaciones. Que participe, tal vez no haya que escribir. Entonces, ya en algún momento usted va a encontrar en uno que, escuchen, yo puedo comentar tal cosa, y usted comenta. Y justifica su comentario. Si es una corrección, si es una observación, si es un interrog que está mal hecha, si es un interrog que hacía más fácil, si es una identidad trigonométrica que no consideró para resolver la notación diferencial, si es un cambio de variable que a usted le funcionó. Estamos. Ahora, usted tiene que estar pendiente luego de varios detalles. Una vez que usted postea, usted tiene que estar pendiente de cuidar su ejercicio. ¿Qué significa cuidar su ejercicio? Si alguien le comenta algo y usted da como que, ah, ya lo hice, ya no le voy a comentar nada, usted pierde los puntos. Usted no puede dejar comentarios. Si le hace un comentario, respóndale. Si no es, si no es tipo cuando alguien a usted le dice, ¿qué hora es? Y usted queda viendo el cielo, así como que, ¿y este qué era? ¿Qué bicho le picó que me está preguntando? Y usted no le contesta, es un maleducado. Es lo mismo en los foros. Si alguien le dice algo, usted responde. De forma apropiada, obviamente, ¿verdad? Si su compañero le dice que tiene un error y usted está seguro de su procedimiento, usted le dice que demuestre el procedimiento porque usted no detecta el error. O que le diga dónde está el error. Entonces usted, tal vez, en su mente estaba bien, pero había un detalle. Y no es que esté malo, sino que es una idea algebraica diferente y es equivalente. Son funciones equivalentes. Entonces usted, llegan a la conclusión que tienen funciones equivalentes, pero ambas son soluciones de nuestra ecuación diferencial. Aquí se da mucho ese detalle. Dos funciones algebraicamente distintas y ambas corresponden a la solución de la ecuación diferencial. Eso. Entonces usted va a estar pendiente. Ahora, ¿qué sucede cuando usted hizo el problema 30 y viene alguien más y un día después hizo el problema 30 y usted, porque estaba ahí en otra cosa, no le puso atención y usted no dijo nada, no revisó, usted pierde los puntos los dos. Ahora, si usted viene y hace el reclamo y le dice, compañero José David, fíjese que ese ejercicio yo ya lo presenté y lo hice hace tres días, entonces el compañero José David está en obligación de hacer otro ejercicio. Si José David viene y como no le importa lo que usted le dijo, lo pone, a José David le pongo eso. Licenciado. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo tendríamos para responder los comentarios en el foro? Creo que hay cuatro días para poderlo hacer. Desde que yo lo abro, usted tiene cuatro días para eso. No, pero me refiero a los comentarios en sí. Ah, si alguien le comenta hoy, ¿usted cuándo le va a comentar? Sí, 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 si me comenta, exacto, ¿cuánto más tardar tengo para comentar, responder ese comentario? Si es posible a diario. En menos de 24 horas usted debería de responder a su compañero, porque si la discusión se queda, pendiente, usted puede seguir, o sea, una vez que se vence el foro, lo que sucede es que ya no lo voy a calificar, sus aportes, pero ustedes pueden seguir peleando durante todo el periodo. ¿Me explico? Digo, una pelea académica. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Ok, gracias. ¿Algo más? No, entonces seguimos, reposición de pruebas, las pruebas y los trabajos, pues, no hay alguna manera de responder, de responderla, salvo que ustedes muestren la justificación necesaria, me envían la justificación, yo la reviso, la acotejo, las fechas de exámenes no se cambian, no se mueven, no se atrasan, ni nada, así que, desde hoy tienen ustedes el cuadro de actividades con fechas, y ahí pueden saber, este, cuándo, cuándo es cada actividad, y así poder tomarse el tiempo de resolverlo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Puedo? Les mencionaba lo de los exámenes, los exámenes ya tienen, ah, por cierto, los exámenes son los sábados, no es el examen a una hora específica, hay un rango de horas en el cual usted va a poder acceder al examen, porque no tendría sentido convocarlos a todos ustedes a las 3 de la tarde para que hagan examen de 3 a 5, no tiene sentido eso. Si estamos a distancia, también hay cuestiones que sí aplican y cuestiones que no. Eso de colocar un examen a una hora específica no funciona. Si va a estar habilitada en un rango de tiempo para evitar problemas, entonces usted vaya pensando o vaya identificando en qué momento del día usted no tiene problemas para eso. Porque para las conexiones de internet, usted dice, no, pucha, siempre se va la energía los sábados al mediodía, y cosas así, usted vaya sacando sus propias reglas de donde usted está trabajando para evitar inconvenientes. ¿Eso aplica solo para exámenes o para las pruebas? También para las pruebas. Las pruebas van a estar habilitadas desde las, como las pruebas algunas son días de semana, si alguien tiene que salir ese día o algo, levántese a las 4 de la mañana a hacer la prueba. ¿Me explico? Estamos pensando en todas las opciones, y si alguien dice, no, pucha, vengo de un día a otro, entonces tiene chance en la noche, hasta como las 10, creo que en la última hora. O sea que ustedes podrían ingresar dependiendo del tema y la prueba, porque se va a habilitar la prueba según la temática. Hay temas que son cortos, hay temas que son un poquito largos. Entonces, si si el tema es muy largo, tal vez va a tener una hora y media. Y si cierra a las 10, no va a poder entrar a las 10, ¿verdad? Va a tener que entrar por tarde a las 8 y media. ¿A qué le da? ¿A qué le da? Entonces, ese taller tiene que tomarlo en cuenta. Lo de las tareas y eso, si usted dice, se me olvidó la tarea, pucha, no la subí, y la sube, ya sabe que va la sanción por entrega tardía, ¿verdad? Entonces, la sanción va en ese nivel 50%, si está fuera de hora o fuera de tiempo, y ya dos días más tarde, cero. La entrega de los archivos, miren, debe llevar esa estructura, el nombre de los archivos de tareas, debe tener su nombre, su número de cuenta e indicar la actividad, si es tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Lo mismo si es un trabajo en equipo, ustedes, al tener un trabajo en equipo, van a tener un nombre. si la asignación debe subirla individual, coloca su nombre, si no, el nombre de la persona encargada que debería subir la asignación y el nombre de la asignación. Yo espero poderlo dividir en grupos y que sea una persona la encargada de subirla y que todos estén pendientes de que la persona haya subido el problema, haya subido el documento que tenga que entregar. el incumplimiento de algunas de las instrucciones va a tener un demérito de un 10%. Es decir, suponga que costaba 2 puntos, pero usted incumplió con el nombre del archivo, entonces, yo le pongo una sanción y su ponderación sería el 90% de 2 puntos de oro. Ya no los 2 puntos de oro, se va a ir perdiendo puntitos por detalles. Por eso, tienen que leer hoy al salir de la clase todos y cada uno de los apartados que están en este documento. Con la parte de las estrategias para evaluarlos, nosotros tenemos los foros, son 5 foros, cada foro cuesta 4 puntos, 2 puntos por participación y 1 punto por comentarle a sus compañeros de forma apropiada. Aquí se describe en criterios de evaluación que son las cosas que les he estado comentando, ¿verdad? Léanlas cuidadosamente. Si tuvieran alguna duda posteriormente a esto, me lo hacen saber, no hay ningún problema. En estos días estamos para eso, para hacer ajustes, para ir comprendiendo cómo es que se nos va a tratar a lo largo de estas 10 semanas y una vez que ya estemos claros, ya no he vuelto atrás. aquí hay 20 puntos, ¿verdad? Son 5 foros, de 4 puntos cada uno suman 20%, entonces revisen cada uno de ellos. Aquí tengo el de glosses, 2% por el aporte, 1% por cada comentario o un máximo de 4 puntos. La segunda actividad son las tareas. Las tareas salen de los foros. Los voy a mandar así en un documento similar al del foro, se los voy a enviar con una tabla de distribución de ejercicios. Esos ejercicios los voy a distribuir por número de cuenta. ¿Qué significa? Que al momento de la distribución, ustedes por terminación del número de cuenta, va a tener un bloque de ejercicios al cual va a poder acceder y usted va a tener que seleccionar el número del problema que yo le diga en la tarea en ese número, o sea, de ese bloque de ejercicios. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer. ¿Estamos? Entonces, así, así yo les voy a, les voy a subir el documento y ustedes van a poder saber cuál es el problema y de eso ustedes van a seleccionarlo, ¿verdad? Eviten hacer lo que las personas en periodos pasados han acostumbrado que se ponen armar grupos de que sí, busquemos de la terminación y todos los hacemos y al final más de alguno termina solo copiando, ¿verdad? Es una cuestión más de madurez. Si usted quiere hacer eso, está bien, es su rollo, pero aproveche la actividad, aproveche de hacer sus problemas, que la nota final sea suya y no de un grupo de personas, ¿verdad? Que se decide, que se unen para hacer cuestiones indebidas. ¿Qué más? Eso respecto de las tareas, cada tarea cuesta 3%, suman 15, van 35. Ahí aparecen todos los criterios que se van a tomar en cuenta para evaluar. Con las pruebas, las pruebas van a tener dos intentos, son cinco pruebas. Los intentos funcionan de la siguiente manera. Si usted ya sacó los cinco puntos, ya no va el segundo. Ya ganó. Si usted saca tres y usted dice, pucha, yo siento que me preparé más. Entonces, de ese tres, entonces usted decide hacer un segundo intento y en el segundo intento saca dos. Entonces, usted tiene 2.5 de nota. El promedio. Si usted de repente dice, pucha, saqué dos puntos, pero luego de eso, dice, voy a hacer un segundo intento porque ni modo, no me preparé lo suficiente en el primero, lo hice a la carrera, no le di importancia al primer intento. Entonces, decide hacer el segundo y saca cinco. Pero la nota final es 3.5. Usted tenga cuidado siempre con ese primer intento. Jefferson, cuénteme. Jefferson, por tío, ¿levantó la mano o fue un accidente? Sí, sí, hoy sí, me escucha. Cuénteme, cuénteme, me escucha. Suponiendo que solo hacemos el primer intento, ¿verdad? Y suponiendo que no los preparamos para hacer la prueba y hacemos un intento y no queremos hacer el segundo. Ya está, no lo hace. No pasa nada. Ahí no dice que debe hacer dos, sino que va a tener dos intentos. Ah, o sea, que tomaría entonces solo la nota del primero. Sí, claro, porque si solo hizo uno, ¿qué promedio va a ser? Sí, cheque. Dele. O sea, usted va a tener nota promedio si usted hace los dos intentos, de lo contrario, no. ¿Qué más? Ahí pueden más o menos visualizar y leer todos los criterios que se van a tomar en cuenta para las pruebas y cualquier pregunta que tengan, me lo hacen. Íbamos con 25 más, vamos a, si no me equivoco, 60. Aquí con este 25, sumamos 60, vamos al proyecto, ya les, ya les expliqué, aquí están las ponderaciones. Si usted no sube los, ojo, ¿verdad? Lo de los avances, no sé si lo mencioné. Los avances no valen puntos, pero sí restan. Restan un punto por cada avance que usted no presente. Eso es señal de compromiso. Si usted está comprometido, usted va a subir el avance. Si no hay compromiso, obviamente no va a subir avance y va a perder el punto. El informe tiene una ponderación de 5, 5, de 10, ¿verdad? Luego, el, el video que es la exposición es 3%, ahí van 8, y 2 puntos de la defensa que corresponderían a los 10 puntos del proyecto final. Y ya más o menos les expliqué algunas cuestiones de él. pueden leer el resto de criterios que se van a tomar al momento de hacer la evaluación. Otro detalle. Tenemos los exámenes. Exámenes sí tenemos solamente 3. Los exámenes parciales duran 2 horas. Hay un tiempo de gracia o adicional de 30 minutos para poder subir algún documento que esté por ahí pendiente. La navegación en el mismo va a ser libre. Aquí, usted tiene que tener mucho cuidado. Ya antes, ya tuvieron experiencias del periodo pasado. Algunos con sus otras asignaturas. Entonces, tengan mucho cuidado aquí. Si cualquier problema que tengan, por menor que sea, me notifica. Evidencia. Se me cerró la página de la plataforma. Evidencia. Me lo mandan al Telegram y listo. Ahí estoy pendiente. Y ustedes también tienen que tener la apertura. Yo voy a tener la apertura de poder resolver problemas. Pero en mal de algún problema me va a tocar a mí hacerle un borrado. O sea, me va a tocar si alguien viene y me dice, profesor, fíjese que estaba ahí ya, no estaba, pero subiendo y no sé qué pasó. Y esa cosa se actualizó y me sacó. Y me sale todo en cero. Y yo todo lo hice. Completito lo hice todo. Todo lo hice. Entonces, lo más que puedo hacer yo es borrar el intento. Y usted vuelve a empezar. Su tiempo corre nuevamente. O le digo, no, mire, entonces, ya no lo va a hacer hoy. Prepárese para mañana en la tarde. Mañana en la tarde lo voy a habilitar por correo electrónico y usted va a tener acceso de nuevo a otro examen. No el mismo. El intento va a estar borrado y usted va a poder hacer otro. Entonces, usted tiene que tener esa disposición. y no se vaya a poner en modo agresivo de que por qué voy a volverlo a hacer, por qué aquí, por qué. O sea, no es culpa mía. Tampoco es culpa suya. Tampoco la universidad, digamos, que tiene culpa porque si a usted se le actualizó la página, se le actualiza la computadora de repente, o sea, no es culpa de nadie. Tampoco va a matar la computadora. ¿Me explico? Entonces, usted tiene que tener esa disposición. que yo tengo la disponibilidad de poder ayudar, entonces, usted también déjese ayudado. ¿Me explico? Entonces, son tres exámenes de 10 puntos cada uno y eso suma 100%. Observación final respecto de la reposición. Con el examen de reposición, ustedes van a poder reponer 10% de los 30 que están acá. Cualquier otra actividad que tenga, ya sabe que no tiene reposición, salvo que usted tenga una justificación. Por lo que nos está sucediendo, todos estamos expuestos. Yo entendería que alguien venga y me diga, fíjese, pero eso es que usted está aislado. Estoy aquí cerradito en el cuarto y aquí paso estudiando. Me pegó, me contagiaron en esta cuestión y estoy aquí o tuve una complicación, mire, me llevaron de emergencia. Entonces, yo entiendo que esas cosas pueden pasar. Entonces, yo entiendo que eso pasa. Si usted me notifica a tiempo, yo puedo hacer, o sea, puedo habilitarle el espacio unos minutos más o darle una hora más. O me dice, fíjese que no lo pude, pero, o hasta a su padre, ustedes me pueden hacer una llamada por tele, o alguien me dice, fíjese que mi hijo ya habla clase con usted y, o sea, un papá no se va a prestar para hacer una picardía de un hijo. Nunca. le dice a su padre, escucha, excusame con mi profesor, mira que estoy mal y no he podido avanzar. Su padre me hace una llamada, yo recibo la llamada por Telegram y perfectamente bien yo hago la excusa, o sea, yo lo acepto. Son cosas que nos pueden pasar. O sea, hay un montón de eventualidades que pueden pasar en este momento. Se va a la luz, se va a internet, o sea, hay tantas cosas que pueden suceder. Entonces, yo estoy abierto a ese montón de detalles y espero la misma apertura de ustedes. Entonces, si estamos claros hasta aquí con la parte de evaluación. ¿Vámonos? Sí. Entonces, les recomiendo vuelvan a leer todo esto. Lo otro es el cuadro de actividades. Miren, aquí más o menos lo tenía dividido porque este documento lo estaba usando para el curso pasado. En este momento, para el primer parcial, las actividades arrancan a partir del 8 de julio. Tienen chance todavía. Tienen chance para sentarse, para pensar, para ver. Pucha, me metí a rollo con este profesor. Me voy a comprometer con la clase. Hay un montón de actividades. Aquí está todo. Hoy, primer día, usted está conociendo el tamal completo. Usted sabe de aquí en adelante, si lo agarro, lo deja. Yo les diría, tómelo. Pero eso sí, comprometase. Hugo, ¿tiene alguna pregunta? Cuénteme. Sí, usted nos estaba comentando que la tarea iba a salir de los foros. Iba a salir, sí. Pero estoy viendo que en el calendario de fechas de entrega de los trabajos, sale que la tarea 1 es para el 6 y sale que el foro comienza. La tarea 1 es para el 6, ¿no? Y el foro comienza a las 8. El 8, perdón. Estoy viendo. Dice, inicio el 8, el 3 y el 13. Y la tarea dice que comienza el 6. El 6, sí. E inicia y termina el 13. Ajá. Ajá. Entonces, ¿usted nos habilitaría desde antes en la tarea, antes que el foro? Sí, es que el foro y la tarea son documentos aparte. Ajá. Sí, son dos documentos, son dos actividades aparte. Esta arranca el 6, esta abre el 6 y esta otra abre el 8. Cierra el mismo día, sí. Obviamente para la tarea usted va a tener un bloque de ejercicios que revisar. Ojo, la diferencia está así. Yo puedo tomar el mismo banco de ejercicios tanto para el foro como para la tarea. ¿Cuál es la diferencia? Que en el foro, si usted agarró el problema 50, listo, usted ya lo agarró. Perfecto. Pero, en el foro, nadie más le va a agarrar el problema 50 a usted. Ahora, en la tarea, en la tarea a usted le puede caer el 5, el 7, el 11, el 24, el 60 y no caerle el 50. Entonces, de esos 10 problemas que usted va a tener a mano, estoy poniendo un número nada más, de esos 10 problemas que usted va a tener a mano, usted va a colocar 3 o 4 en una tarea. Y eso es lo que usted va a presentar. Usted va a subir esa tarea siguiendo los lineamientos con los cuales se le va a evaluar. el documento en PDF, fotos bien formadas, todo bien bonito, bien hecho, ordenado, limpio y todo lo demás. Si usted cumple todo eso, tiene los puntos completos de tarea y lo contrario, usted pierde puntos por no cumplir esa requerida. ¿Estamos? Ok, gracias. Miren, les decía, las primeras cuatro actividades por uno, prueba uno, tarea uno, examen uno. Ahí vamos. Luego, para el segundo parcial es donde las actividades se incrementan. Son todas las que están marcadas. Yo entiendo que la cúspide de nosotros es el segundo parcial. ¿Por qué? Ya no hay forma de escaparse porque ya pasaron las cancelaciones. Aquí queda ya usted se montó, ahora y meté. Denle. Foro dos, tarea dos, avance uno, prueba dos, foro tres, tarea tres, prueba tres, foro cuatro, tarea cuatro, examen dos, prueba cuatro, termina el segundo parcial. Luego, en el último, yo sé que ustedes ya van a estar más comprometidos con el proyecto de investigación. Las actividades tienen que reducirse. Foro cinco, avance dos, prueba cinco, tarea cinco, examen tres. Luego usted se prepara con el informe y el enlace, la defensa de la investigación y examen de reposición se aplica. Listo. Esas son ecuaciones diferenciales. No sé si tienen alguna pregunta porque aquí terminó esto del documento. lea los detalles, cualquier duda que tengan, cualquier detallito que no esté claro, pregunten, no pierdan puntos por no leer, o sea, lean bien todo. Si es posible, lo pudieran imprimir y marquen las cosas importantes que van a ir tomando en cuenta al momento de hacer el documento. Todo eso tomen en cuenta con todas las consideraciones que están ahí. ¿Qué? Edgar, ¿tenía alguna pregunta? Sí, entonces en este periodo cada examen va a valer un porcentaje de 100. Sí, punto oro. No va a ser evaluado cada parcial. No hay promedios. No, no hay promedios. Punto oro. Entonces, no hay la posibilidad que un parcial le ayude al otro como en los periodos. No, es evaluación continua. Bueno, gracias. Es la única manera ahorita porque aquí sí hay que darle duro y parejo desde el inicio hasta el final. Lick, ¿sí? Solo me recuerda qué parte es la que tenemos que leer para mañana. ¿Todo? ¿Todo? Todo este documento y luego lo que está en la pestaña del primer parcial dice teoría semana 1 y teoría semana 2. Esos documentos. Ah, ok, gracias, Lick. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengan de acá? Ya saben, si no tienen dudas hoy, tranquilos, imagínate, pueden preguntar. Lick. ¿Sí? Tengo una pregunta con respecto a lo del foro. Ajá. Los ejercicios tenemos que realizarlos en páginas blancas y tomarle, tiene que ser el documento en PDF. Depende. En el foro pueden ser imágenes. Usted sube tres imágenes de páginas donde usted puso todo el desglose de su ejercicio. Si ya se pasa de tres páginas creo que suele mejor subir un PDF con las imágenes. Está abierto para los dos. Está abierto para los dos. Siempre en el asunto del foro el número de ejercicio primero y luego su nombre y su número de documento. Entonces, así como usted me lo acaba de plantear, páginas blancas, sí, preferiblemente, pero también no estoy en una situación en donde yo voy a ponerme a pedirle gusto a ustedes. Si usted no tiene páginas blancas y tiene una página que son como rayaditas o cuadrículas o azules, marque bien su lápiz. Lo que me interesa es que se vea claro. Ese es el objetivo. Que se vea claro y que sus compañeros puedan ver lo que tienen que estar girando la pantalla de la computadora para poder ver lo que usted usa. Usted mande el archivo, la imagen adecuada, evítela, haga lo que usted considere y súbala. Súbala para que todo quede claro, que se vea, que su compañero baje con el ratón y pueda visualizar el ejercicio. Eso se trata. ¿Algo más que quisieran preguntar? Igual, como les digo, si nos vienen preguntas hoy, pues quizás mañana después de leer todo esto, ustedes van a poder tener otras preguntas. Les muestro la calendarización, la calendarización de temas, esta nos va a servir para ir monitoreando los temas que se van impartiendo a diario. Miren, ahí están las clases ubicadas de lunes a jueves, los viernes tenemos libres, fin de semana pues algunos tienen libres, otros no, porque tienen trabajo asignado. Miren, primer examen cuando comienza. El primer parcial termina con el primer examen. El segundo parcial termina a mediados de semana, termina un miércoles y ahí el siguiente día inicia el tercero, pero solo es un día de clase, ¿verdad? Entonces luego viene el examen y luego va el tercer parcial, termina el tercer parcial, viene el examen de reposición y aquí están las últimas tres fechas importantes que es entrega de notas, este lunes 24 de agosto en algún momento del día yo les voy a dar nota a ustedes. ¿Qué nota es? La misma que les va a aparecer en el campus, pero yo tomo de base mi último archivo de Excel porque es la que descargo de registro. Yo descargo en ese momento un Excel similar al que les mostré al inicio de los estudiantes que quedaron y a ellos es que les tengo la nota para subirla a la plataforma. Entonces, ese Excel yo se los muestro y les digo a mí le tiene tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Su nota final es tanto. Cheque, un placer y listo. Listo y servido. Ahí yo, una vez que les doy revisión a los que asistan a la conferencia, subo la nota de registro y ya les aparece. Les aviso por Telegram y solo si alguien tiene algún reclamo de una nota está incorrecta, ahí sí tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? El placer anterior a alguien me decía, profesor, pero es que yo comenté, pero no lo hizo un tiempo. Sí, pero es que me meré en el comentario, pero no lo hizo un tiempo. Sí, pero es que mire que yo hice un gran comentario después y no me lo tomo en cuenta. Sí, pues sí, porque no lo hizo en tiempo. Me explico, también tiene que ser responsable. Si no hacen tiempo las cosas, no esperes retribución, porque yo tengo restringido a las fechas que están dadas desde hoy, dónde inicia, dónde termina. Yo solo voy a revisar todo lo que cae dentro y la plataforma me dice qué está dentro de fecha y qué está fuera de fecha. Lo que está fuera de fecha no le puedo poner nota, por respeto a los compañeros que trabajaron desde un inicio. Entonces, eso, por eso les pido organizarse. Sugerencia, les decía del curso anterior, por ahí he leído en los grupos de información matemática y en un grupo de Donaire de personas que están metiendo hasta tres clases, no sean bárbaros. Vamos a meter tres clases en un periodo intensivo. por muy fácil que sea la clase requiere tiempo. Lleven una clase, lleven dos clases como máximo si usted solo está estudiando. Si solo está estudiando, solo estudiando, 100% concentrado en estudio, usted no sale de su casa, ahí sí lleve dos a lo más. pero si usted hace mandados, sale, trabaja y hace un montón de obligaciones en su casa, familia, entonces no se ponga a llevar tres clases, dos clases porque no le va a dar el espacio. Va a terminar estresado, va a terminar haciendo cosas indebidas después cuando quiere rescatar el periodo, entonces no se tire. Lleve de acorde a su peso. Es mejor llevar una clase y pasar una clase a llevar tres y pasar una. O a llevar tres y pasar dos. Si usted mete una clase, pásela. Mete dos, pásela. Pero usted sabe el rollo que se está metiendo. Por eso insistí mucho que mis compañeros se tomaran el tiempo de mostrarle todo esto porque notaron no es la clase tradicional de ecuaciones diferenciales, lleva más actividades y no está imposible ni piense que qué malo este man que nos pone ese montón de cosas así raras para afectarnos. Nada que ver. Lo que quiere es que trabajen y que se comprometan a aprender. Eso es lo que pretende. ¿Alguna otra inquietud? ¿Comentario? ¿Siguen ahí o no me escucharon? Sí, lo escuchamos. Me aflige escucharlos en silencio. ¿Procesando todo? ¿Procesando todo? ¿Procesando todo? ¿Asustados? Sí. Sí. Tengo miedo. ¿Tienen miedo? Sí. Ah, pero no tengan miedo. Lo que tienen que tener es disposición. Eso es todo. Hoy no, usted duerme. Es que con lo que usted mencionó es que no metamos tres clases. ¿A usted es la culpable que lleva tres clases? Sí. No, no lleven tres clases. Mírenme, consejo, consejo de alero. Tómalo como sea, profesor, alero, no importa, da igual. No metan tres clases. Las personas que vienen y meten tres clases es que se pajean. ¿Por qué? Porque van a medio aprender en una, medio aprender en otra y a querer aprender en la tercera. Metan una y aprendan. Metan dos pero ustedes saben que tienen tiempo suficiente para rendir. Consejo, no metan clases seguidas. Si van a meter dos, metan una mañana o una tarde. Les va a dar tiempo de digerir. Pero si usted mete clases corridas, escúcheme, escúcheme, escúcheme qué suicidio. De once a uno. De tres a cinco y de cinco a siete, pese un tiro. En vez mejor es más fácil. Va a salir muerto de un solo. No muera de a poquitos. Ese es mi consejo. Como profesor y como alumno, se los digo. Tres clases seguidas, eso es un error. No metan clases seguidas. así, no metan clases seguidas. Entonces, traten de tener tiempo para asimilar, porque imagínense que suceda que usted sale de una clase tarde y llega a otra seguida. No puede seis cincuenta y cinco. Pero no me voy a salir de las siete, salvo que estemos emocionados y que se enviarles en la noche ustedes. Ya como no, ya que no se puede salir a dar una vuelta, tenemos una acción de cuestiones diferenciales. Ya de perdidas. Eso es lo único. Pero sí, piensen bien su carga académica. Porque créanme que me tomé el tiempo de leer un montón de comentarios de personas en los grupos de Telegram que existen ya. Llevo tres clases. Esos de excelencia académica, ¡uh! Esos odios son bárbaros. Yo no sé cómo son de excelencia académica. Me van a perdonar si hay alguien aquí de excelencia académica. Pero el sentido común lo tienen por la banda. Lleven dos clases a los más. Recuerden, el periodo intensivo anterior lo restringieron por las malas. ¿Por qué? Porque ni eso ustedes pueden hacer, medirse. Como ingenieros, como ingenieros les vamos a aplicar la frase de familia, el que mucho abarca, poco aprieta. No se meta en un montón de papadas, no va a dar luz, va a quedar mal en algún lugar. Entonces, mejor, no se comprometa y no queda mal. Lleven a clase, no va a estar tranquilo, porque es mentira, no va a estar tranquilo, va a estar del pelo, haciendo un montón de cosas, pero le va a dedicar tiempo a esa clase. Lleve dos clases, diga, voy a llevar ecuaciones y voy a llevar una clase que me genere menos peso. Tal vez se quedó una general por ahí, consiguió usted una general que le quedó botada. Por ahí usted sabe, siempre hay clases de las facultades o siempre hay alguna clase por ahí que usted pueda llevar. No, me dice usted, mire que yo cálculo 2 la llevé tres veces, y ahorita pasé, ahorita, voy a llevar ecuaciones, voy a llevar física, para no atrasarme. No, hombre, no engañe, lleve físico, lleve ecuaciones, no nos engañe. ¿Cómo va a estar tres veces en cálculo 2 y va a ir usted a aventurarse con dos clases prácticas? No puede, sentido común, no los estoy poniendo de menos, solo les estoy hablando las cosas claras. ¿Por qué? Porque me dio mucho pesar el periodo anterior ver 10 ceros consecutivos en mis cuadros de evaluación. Gente estaba sobrecargada y con el peso del cambio de modalidad se terminó de mamar y no avanzó, se quedó pegado en el odazal que el miradoble lo pudo sacar de ahí. Usted queda patinando, usted queda sin avanzar, entonces no gana, usted está perdiendo. ¿Por qué? Porque se frustra. Lleva tres clases, pasa una, yo terminaría frustrado, llevo una y paso una. Llevo dos y me comprometo. Y digo, voy a salir menos, voy a levantar a las 6 de la mañana todos los días, me voy a acostar una de la mañana todos los días, estudiando, salgo de clases a trabajar, no voy a ver televisión durante 10 semanas, los fines de semana voy a pasar estudiando y listo. No tomen a mal nada de lo que les dije, créanme que mi comentario tiene la mejor intención y es que no cometan un error al final. Licenciado, ¿usted cree entonces que es fracaso casi seguro meter tres clases? Si usted quiere aprender, sí. ¿Puede pasar las tres clases? Sí. Eso no lo dudo, pero no va a aprender nada. ¿Y pasar solo por pasar? Es como solo tener el título y no ir a hacer nada. Solo tener un título para que digan que usted es ingeniero o es licenciado en ingeniería o licenciado en matemáticas o licenciado en físico o licenciado en lo que sea. Solo es venir y que salgan esas tres clases en el historial. Ya. Ya quiero que salgan las tres clases en el historial y usted va a hacer lo que sea porque eso suceda. Entonces, cuando usted dice va a hacer lo que sea, ahí es donde el mal se aprovecha de su debilidad y usted puede hacer cosas indebidas y es donde fracasa. ¿Qué es lo que sea? Ahora, si es una general, Jefferson. Jefferson, creo que yo sé quién es usted. ¿Por qué usted fue alumno mío y calculó uno? Sí. Ah, ya decía yo. No se meta rollo. Lleve solo dos. No se complique. Lleve la general y lleve una o lleve dos prácticas pero no se metan en más rollos. Más bien, aproveché, aproveché y me llamar la general porque ahorita es que hay generales. ¿No ven que no hay mucho de primer ingreso? Entonces aprovechen, en este momento aprovechen. Si ecuaciones dicen ustedes que los va a hacer avanzar, está bien, pásenla, pero pásenla a la buena. Estudien, sacrifíquense, participen en todo porque al final van a aprender mucho más que en presencial. Hay menos distracciones, hay menos un montón de cosas. Aprovechen este distanciamiento social, saquenle provecho a la historia. Que cuando ustedes estén más grandes en edad y en sabiduría, digan, soy leyenda, sobrevivió al COVID y llevé una clase y aprendí un montón. Pero que digan, tiene tres clases y a mí no me preguntan nada, deja tres clases, el COVID también. Mejor no digan, mejor digan que los mató el COVID porque no hay de otra. Así que piénsenlo bien, mediten bien, se los digo como profesor y como amigo. Mediten bien en su carga académica, de su carga académica depende el éxito. No dudo de su capacidad, jamás, jamás voy a dudar de mis estudiantes, pero sí dudo que aprendan si metan tres clases. Así que, si de verdad se van a jactar después de que ustedes van a resolver problemas reales para mejorar las condiciones de vida de otras personas, aprendan, hombre, de las clases. No solo pasen y háganlo lo extrahumano por pasarlas. Incluye de todo eso. Pasen a la buena, pasen por ustedes. Así que, ya no los atraso, quedan cuatro minutos antes de que comience la novela de las siete. Así que, no sé si tienen algo más que agregar. Solo una última duda por un comentario que hizo. Ajá. O sea, me da risa porque dice, claro, si no podemos salir el viernes, pues se queda uno haciendo ecuaciones diferenciales en la casa. Entonces, la duda de, si es necesario, o sea, si un tema se alargó mucho o algo por el estilo, ¿será necesario tocar el viernes también como clase o no lo vería así? Yo, disponer de mi viernes para ustedes, no tengo problemas con eso. Nunca he tenido problemas para disponer de mi tiempo con mis estudiantes. Solo que, se van a acomodar a mi ritmo, ¿verdad? Soy papá, esposo, y tengo que volarle también por mi lado. Me toca lavar plata y hacer mandados. Entonces, si ustedes se acomodan a mi tiempo, yo les doy tiempo de mi, de mi estadía en casa, ¿no? Solo es que me organice por acá y tranquilos. Si ustedes me dicen, mire, ese tema usted lo pasó como en tierra de pobre, no, busquen un par de problemas más y no miramos el viernes en la noche, sábado en la mañanita, domingo en la tarde, domingo en la mañana. Mándole enlace y que se conecte quien quiere, pues como está con usted en voluntaria. Recuerden, una clase es como una relación con otra persona. La diferencia es que es el grupo de estudiantes con el compromiso que tienen con la clase. Si usted pone su parte, si usted hace las actividades, si usted hace todos los requerimientos, claro que la clase les va a corresponder. Van a pasar, van a aprender, van a lograr los objetivos, van a sacar una nota. Pero si a ustedes les vale, allá las cansadas se meten a la plataforma, no les parambola lo que hacemos en clase, o sea, todo eso, obviamente, no van a aprovechar nada. ¿Te explico? Entonces, véanlo así como una especie de relación. Si usted pone su parte y la otra persona pone su parte, todo va a funcionar bien. Pero si ninguno de los dos se pone de acuerdo, mejor, ahí nomás cita de corte y ya está, vuelve a empezar. Métalo en otro periodo. Si usted mira que algo va mal, no, este no es mi periodo, no se tire. Sí, que es eléctrico. Sí, que es eléctrico. No, los viernes, por eso quedo libre de ajuste. Cualquier día, recuerden, a veces se va la energía en mi casa, pues, yo estoy expuesto a lo mismo que ustedes están expuestos. Se va el internet, se va la energía, no pueden, ¿no? Entonces, yo tengo el viernes de ajuste. Viernes y fin de semana para mí es un día disponible. Si hay algo que reparar, lo reparamos viernes, sábado, domingo. Entonces, como siempre va a quedar la grabación, todos pueden acceder a ella. Obviamente, en esos días de respaldo, este, no podría yo avanzar en contenido, ¿verdad? Sino que solo en tiempo, en tiempo usual. Pero sí, para hacer más problemas, sí podríamos tomarlo. No hay problema. Ahí sí, podría juntarlos con mi sección de las tres. Los meto a todos en un solo grupo y listo. Se unen los que quieren. Cheque. ¿Algo más? Si no tienen preguntas, entonces ya por hoy los dejo descansar. Lean los documentos que les pedí y seguimos mañana. Mañana entramos en lleno, ¿verdad? Mañana entramos full. ¿Tenían dos preguntas por ahí, parece? No, nada. Bueno, si me preguntan, entonces... telehealth o, si me pidió más ver nada. Ayub,